bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te tengo una oración por si quieres separar a alguien y es la oración a san miguel arcángel para separar a dos personas para siempre antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga hoy vengo ante ti san miguel arcángel y ante mi dios amado y creador del mundo ya que me encuentro desesperado está siendo incitado a la maldad por y no se da cuenta de la situación necesito que me desamostrarle el daño que le están causando ya que por mis propios medios lo he intentado pero no me escucha necesito que me ayudes a hacerme entender para que cuando hable con él no mal interprete la situación y pueda entender lo que quiero explicarle ayúdame san miguel arcángel a que puedan finalizar esta relación que lo que causa es problemas para evitar algún tipo de sufrimiento que pueda ocasionar en el futuro permite que pueda abrir sus ojos para alejarse de la maldad y volver a los caminos de jesucristo nuestro salvador y redentor te imploro ya que tú sabes todas las cosas que no es capricho mío sino que es por el bien de él y no es que tenga algo en contra de la persona es que tú padre sabes que lo que hay en su corazón es maldad ayúdame san miguel arcángel a que mi súplica sea escuchada por nuestro creador y como tú eres un dios misericordioso te pido que si no los alejas permite que ambos puedan cambiar que ambos abran sus ojos y vuelvan al camino de la verdad y la vida por favor permite que estas cosas no la desaparezcan mis seres queridos y que todos tengan la virtud de aprender de los errores de los demás para que siempre permanezcan en rectitud apegados a tus mandamientos viviendo una vida feliz en tu palabra en el nombre de jesús amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom